Música El miércoles 13 de abril en el Teatro Municipal de Nuestra Comuna se realizó la primera Expo Maipú Turismo actividad que busca dar a conocer la programación y actividades que el municipio preparó para el año 2016 Este año, igual que el año pasado estamos incrementando también los recursos que vamos a destinar para nuestros problemas de viajes sociales Este año vamos a tener también un poco más de viajes que el año pasado Hacemos un esfuerzo este año por mejorar no solo los destinos en números sino que también la cantidad de viajes que vamos a realizar En el lugar se presentaron dos programas denominados Viajes Inolvidables y Destinos Felices que forman parte de la campaña Anímate a Viajar, Maipú Invita Ambas propuestas están compuestas por atractivas ofertas que le permitirán a la comunidad viajar a distintos parajes tanto nacionales como internacionales Lo primero es decir que tienen que acercarse a la oficina de turismo que está ubicada en Ordoña 176 Ahí funciona la oficina de turismo está toda la oferta disponible y las personas en general, vecinos y vecinas tengan acceso a viajes significa primero que cuentan con el transporte municipal Enseguida tienen la coordinación, la logística de la oficina de turismo que son funcionarios municipales que coayudan a que los vecinos y las vecinas puedan hacer todos sus trámites en la oficina municipal y no tengan que trasladarse a ningún otro punto lo que origina precisamente una economía para el hogar y finalmente nosotros ayudarle a elegir el mejor destino el que esté acorde a sus necesidades tanto físicas y económicas para que sea realmente un disfrute y no una preocupación Es así como estos viajes tienen por objetivo entregan instancias de esparcimiento que contribuyan a beneficiar directamente la calidad de vida de los vecinos de Maipú siendo viajes accesibles para la comunidad maipucina referentemente a adultos mayores, agrupaciones de mujeres y juntas de vecinos ¡Suscríbete al canal!